Bueno, buenos días. Antes de empezar, voy a adherir un poco a la última parte de la charla de Leo Ferrari con un agradecimiento a toda la gente del municipio de Bolsón, a los aquí presentes, y sobre todo a Hernán, que por convocarme y darme la oportunidad de brindar esta charla, y espero poder estar a la altura de sus demandas y de las expectativas de la misma. Bueno, también agradezco la presentación. Cuento brevemente entonces quién soy y qué es lo que hago. Soy ingeniero en alimentos, recibido de la Universidad Nacional de Luján en el año 2009 y como para despuntar un poco el vicio de la ingeniería, que por esas cosas de la vida y la rama de trabajo que tenía, estaba un poco opacada de alguna manera, sentía que no estaba, aprovechando el potencial de todo lo que había estudiado, de todo lo que me ofrecía la carrera como ingeniero, y metiéndome en este mundo de la cerveza por accidente, me reencontré con ingeniería básica y no tan básica, podemos hablar de termodinámica en un montón de aspectos, podemos hablar de química orgánica, microbiología, todo eso converge en la cerveza y realmente me atrapó. Un par de años después, no tan pocos años, pero bueno, ahora que miro para atrás, no fue un camino tan largo, en aquel momento me parecía largo. En el año 2014 comencé con mi emprendimiento, cervecería Hidalgo, de la localidad de Luján. Soy chico y la verdad que por el momento me voy a quedar así, estoy en el orden de los 3.000, 3.500 litros mensuales, y abarco únicamente la zona de Luján. Y ahora, bueno, hace poquito empecé a trabajar con gente de Zárate, Campana, que bueno, que tengo una relación de amistad, que ya trasciende un poco lo que es comercializar cerveza, capacitaciones, en lo cual también hacemos mucho escapee, así que bueno, también estoy trabajando con ellos. Hoy vengo en representación de Somos Cerveceros. Somos Cerveceros es una asociación civil, la cual por ser asociación civil no tiene fines de lucro. Ahora después vamos a hablar, les voy a comentar rapidito, muchos de ustedes seguramente la conocen, hay socios presentes, están los chicos del stand ofreciendo, bueno, la revista, sobre la cual en la última edición les recomiendo mucho la nota que escribió Hernán, y sobre la cual yo también voy a hacer un poquito de referencia más adelante durante la charla. Somos Cerveceros, básicamente se encarga de promover la cultura de la cerveza artesanal, con capacitación, que es fundamental, algo que también mencionaba Leo hace un rato, camaradería, y eso a veces lleva a muy buenas amistades, que uno hace con esto de la cerveza, o simplemente conocerse, tenerse a mano, para trabajar juntos, que es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, también fomenta consumo responsable, fomenta acciones sociales, por ejemplo, todos los años se hace un festival que nos nuclea a todos, se hace una ceremonia muy linda, que es a través de las competencias, de los concursos, se elige al cervecero del año como algo simbólico, no tan simbólico porque tiene su prestigio, no cualquiera puede acceder a esa mención, pero, ¿por qué digo simbólico? Porque en el transcurso de todas esas competencias, el eje es proponer estilos, estudiar los estilos, cocinarlos, que es lo más lindo que tiene esto, y tener devoluciones de jueces entrenados para poder seguir mejorando lo que estamos haciendo. Por eso, todos los años en el festival se recauda dinero, el cual, por lo general, la ciudad que es sede del festival, como el año pasado lo tuvimos acá nomás, perdón, el anteaño en Bariloche, en el 2017 fue La Plata, se elige una entidad que puede ser un comedor, una escuela, un jardín de infantes, para, bueno, donde va destinado lo recaudado. Así que bueno, los que quieran más información, está Fernando Aguilar ahí en el stand, pueden preguntarle, pueden hablar con él, o simplemente, siguiéndolo por Facebook, o entrando en la página web, se puede acceder a la información para ser socio. Todos son bienvenidos. Hoy en día contamos con más de 1.600 socios. Bueno, ¿empezamos? Sigamos hablando de lúpulo. Bueno, ya son bien conocidas, seguramente, muchas de las cosas que voy a decir para muchos que producen cerveza no son tanta novedad, otras sí, lo que voy a tratar de ser lo más abarcativo posible, para que desde un nivel inicial, si bien en algunas cositas se puedan marear un poco, pero que ya desde un nivel inicial se pueda concientizar y dar herramientas para el buen uso del lúpulo. Porque el lúpulo, como bien sabemos, tiene muchas características positivas en la cerveza, podemos hablar de compensar la maltosidad del mosto, eso es lo que brinda balance. La gran mayoría de las cervezas, digamos, la clave está en el balance, en una relación de amargor y maltosidad que resulta agradable al paladar. También, bueno, brinda características de aroma, de flavor, el flavor es la combinación del aroma y el gusto. Esto aporta las sensaciones en boca, ahí ya, de acuerdo a la intensidad de esas sensaciones en boca y la persistencia, vamos a ver que pueden ser agradables o no. También tiene propiedades bacteriostáticas, tiene propiedades de... Bueno, ayuda, contribuye a la formación de turbio caliente en la olla, con lo cual eso después, al hacer que coagulen proteínas, nos va a dar un mosto más limpio, una cerveza más fácil, digamos, de tratar, más estética, acompañada de otras cosas que después, bueno, hacen a todo el proceso, ¿no? Un buen manejo de levadura y demás, pero es muy importante la obtención de un buen mosto. Bueno, y bueno, básicamente vamos a dividir las fallas en la cerveza en dos grandes familias. Van a ser fallas estilísticas o fallas técnicas. En fallas estilísticas, por ejemplo, el cálculo de Ibu. El cálculo de Ibu vamos a tratar de comprender un poquito de dónde viene ese cálculo, pero hoy en día, y voy durante la charla, seguramente lo voy a mencionar un par de veces, mucha de estos cálculos lo podemos sacar de herramientas informáticas. Hay software cerveceros que nos ayudan un montón. Yo en mi caso con eso soy un poco especial. A mí me gusta entender la fórmula, desmenuzarla, y tengo todo en mis tablas de Excel, pero siempre usando el criterio, ¿no? Sobre todo a la hora, como decía Leo, de reemplazar lúpulos, o ver qué características van a impactar en sabor y aroma, siempre, digamos, hay cosas que no podemos volcar en un Excel, ¿sí? Sí está bueno saber y comprender de dónde proviene el cálculo de Ibu, la relación de balance, cómo podemos de alguna manera compensar las relaciones beta-alfa que comentaba Hernán. Voy a tratar de hermanar un poco mi charla con la de él. Pero bueno, básicamente, fallas estilísticas. Podemos tener errores en el cálculo de los Ibus. Balance, presencia o ausencia de características sensoriales requeridas por cada estilo. Hay estilos que vamos a hacer más foco en la malta, otros que vamos a hacer más foco en los lúpulos presentes, y otros estilos en los que vamos a ver que no es tan necesario una presencia o ausencia de lúpulos definidas, sino que más bien se busca un balance equilibrado, y es lo que se llama normalmente lúpulos de soporte, en donde tampoco, en la mayoría de los casos, las características sensoriales aportadas por el lúpulos son tan significativas. Aquí nos permite reemplazar un poquito más, jugar un poco, como decía Leo, entre uno y otro. Por otro lado, fallas técnicas. Ahí ya nos metemos en otro terreno un poco más sensible. El Harch, por ejemplo, lo vamos a mencionar, pero ya me adelanto un poquito, es la sensación de amargor poco amable, rasposa, persistente, astringente en una palabra. Puede venir desde varios lados que podemos atacar y que tenemos que ir abarcando para minimizar su efecto. Puede venir del tratamiento de agua, que es lo primero que tenemos que ver. Fundamental conocer el agua que estamos usando y qué podemos hacer para adaptarlo a un estilo de cerveza determinado. Eso hace muchísimos años no era posible porque no se comprendía bien la química del agua. Hoy tenemos las herramientas para poder hacerlo. Bueno, la presencia de polifenoles, relación beta-alfa. Ahí me faltó agregar, bueno, que viene junto con la relación beta-alfa el porcentaje de comulonas. También nos comentó Hernán durante su charla. Y, bueno, el deterioro de alfácidos nos puede a su vez transportar un poco junto con otros. Normalmente el deterioro de alfácidos viene dado por malas condiciones de almacenamiento. Eso hace que no venga solo. Viene también con off-flavor, tipo isobalérico, vegetal. Esos dolores a queso, a sudor, que comentaba Hernán, que hay en los lúpulos envejecidos por oxidación básicamente de polifenoles y aceites esenciales también van a traer consecuencias negativas. Y, por otro lado, dentro de los off-flavor también podemos hablar un poquito de compuestos azufrados que son muy importantes. Están dentro de toda la gama, digamos, de compuestos presentes en los aceites esenciales. Y, bueno, algunos pueden traer de acuerdo a su concentración y el modo de adición que usemos consecuencias también negativas asociadas al olor sulfuroso. Está muy asociado a lo que son cebollas, garlic, ajo. Y golpe de luz. El golpe de luz, después lo vamos a ver, es también por un compuesto azufrado, pero no tiene el mismo origen que estos compuestos que sí están en los aceites esenciales del lúpulo. Perdón. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es el cálculo de IBUS. Si bien ya vimos que el modelo matemático es un poco mentiroso y adhiero a eso, pero es una buena herramienta como para saber a dónde estamos parados. Es una buena herramienta como para tener condiciones de reproducibilidad. y hago énfasis en que solo es una herramienta y un indicador. Vean que hay cuatro... La fórmula básica se basa en esta fórmula, ¿no? En donde un IVO, que habíamos dicho que es un miligramo de iso alfácido por litro, es igual a la masa en gramos de pellet por el factor de utilización y en donde entran, por supuesto, los alfácidos, volumen final, esto no es volumen de mosto que se pone a hervir, es volumen final, hay que tener en cuenta la evaporación y un factor que corrige en mostos por encima de 1050, porque la utilización varía mucho en los mostos más concentrados, es menos eficiente. Fíjense que los cuatro modelos matemáticos la gran diferencia que tienen es en la estimación de ese factor de utilización. Después, la fórmula básica es la misma y para las mismas condiciones esto es, bueno, hay un desarrollo hecho del cálculo de IBUS para una cerveza bastante básica, adición de 60 minutos y de 10 minutos con casquizas que hizo Diego Van der Sar para Somos Cerveceros, el cual, bueno, le pedí un poquitito prestado los resultados, está muy bien explicado durante su presentación, pero podemos ver que para la misma cerveza usando los cuatro métodos tenemos en el valor de IBUS más de 10 unidades de diferencia, desde el más optimista que es Rager hasta el más pesimista que es Garrett, tenemos una variabilidad muy importante, por eso lo que les digo es usen el método que más cómodo los haga sentir, con el que estén más familiarizados, ya sea por el uso de un software, de una tabla y el secreto en esto es capacitarse sensorialmente, conocer el estilo y cocinar, cocinar, probar, esto es orientativo, pero no deja de ser una buena herramienta de estandarización. sobre la base de esta herramienta después vamos a tener con un valor de IBUS conocido y con la densidad original en nuestra olla vamos a poder establecer la relación una relación de balance, una relación de IBUS y densidad original. ¿qué es lo que nos permite esto? es establecer un indicador para saber cuándo una cerveza está balanceada hacia la malta o hacia el lúpulo. Dentro de esto hay un cálculo que se hace un poco más finito pero que vamos a ver que para la mayoría de los estilos no cambia demasiado que es la relación de amargor relativo. La relación de amargor relativo incluye a la atenuación aparente. ¿Por qué? Porque en cervezas con alta atenuación cervezas que estén donde la levadura trabaje más que el promedio digamos esta constante no es otra cosa que el promedio de atenuación de una clásica levadura hay. Hay algunas que trabajan un poquito más y algunas que trabajan un poquito menos. Fíjense que lo único que hace sobre la relación de IBUS y densidad original es incrementarla cuando este valor es mayor perdón cuando este valor es menor y disminuirla cuando la atenuación aparente es menor. Entonces vamos a ver acá en relaciones de IBUS densidad original tenemos entre los 0.4 y 0.6 tenemos esta gama hay una amplia variedad de estilos lógicamente todos los estilos que conocemos no entra en un gráfico de hecho está un poco dificultoso para leerse no se leería nada si ponemos todos los estilos al menos de la guía BJCP donde yo saqué como material de referencia para la presentación pero vemos que una gran variedad de estilos la mayoría de los que está ahí y podría poner muchísimos más se basan en eso la clave está en el balance una relación de 0.5 promedio es lo que se considera una cerveza equilibrada en este término después bueno yéndonos para arriba tenemos incluso cervezas que superan la unidad cervezas que superan la unidad acá en el caso de la Black IPA Imperial IPA son cervezas fuertemente lupuladas como referencia por lo general cuando este indicador supera los 0.75 ya tenemos que hablar de tener mucho cuidado con el lupulado con la utilización de los lúpulos tanto en la variedad como en las técnicas del lupulado sobre las cuales no voy a hablar porque le voy a ceder el pase largo a a mi compañero Hernán Castellani que en la última charla nos va a contar muy en detalle acerca de de cuáles son las mejores técnicas del lupulado no solamente para evitar harsh sino también para lograr eh aromas y y el y el flavor digamos que queremos lograr en nuestra cerveza pero bueno vamos a ver hacia abajo estilos obviamente poco lupulados WIHEAVY Doppelbock si en donde ya eh la utilización de lupulo no es que es menos importante pero no tiene un protagonismo tal ni es tan problemática como lo puede ser en estos estilos que son fuertemente lupulados si acá simplemente tenemos una combinación una comparación perdón de de los dos indicadores IBU sobre la densidad original y donde se incluye eh a la atenuación aparente la relación de balance y podemos ver que en los estilos que son muy atenuados esto se incrementa en los estilos que son subatenuados como por ejemplo puede ser una sweet stove en donde la subatenuación no solamente se da por una cepa de levadura eh digamosle un poco más perezosa sino que también se agrega lactosa que es un azúcar no fermentable y acá la relación disminuye en el segundo caso si eh igualmente esto también hay que tomarlo como una como una herramienta útil pero basarse en la experiencia y en el y en el criterio bueno selección de lúpulos según el estilo para la selección de lúpulos eh hoy bueno eh leo en su charla nos hablaba de lúpulos ingleses de lúpulos eh alemanes americanos según el estilo del cual se trate hay muchísimas muchísimos estilos de cerveza que por ubicación geográfica historia o simple tradición se asocian a una variedad de lúpulos no podríamos hablar de una buena pilsen por ejemplo sin lúpulo noble sin un lúpulo sas por ejemplo que es emblemático para el estilo eh por ejemplo a ver nos ha tocado catar cervezas eh en concursos la clásica y para gente sobre la cual después voy a hacer mención que para agregarle un extra de aroma sumar algún puntito ya no habla español esa hipa entonces ya donde hay algún lúpulo americano donde vuelta pierde un poco el sentido del estilo sin dejar de ser una excelente cerveza si eh el tema bueno es cuando se quiera reproducir un estilo tratar de ser fiel a los lúpulos que utiliza con criterio y con y bueno y trabajando lo mejor posible poder sacar las características que tenemos de ese lúpulo pero tratar de ser coherente en el caso de tener que reemplazarlo o no eh la mejor referencia que tenemos como material bibliográfico y de común consenso entre todos los que hacemos cerveza es la guía de estilos BJCP la última versión es la de 2015 y vamos a ver que dentro de la guía para cada estilo hay varios apartados eh uno de los cuales si bien ahí los cito a todos eh uno de los cuales es ingredientes característicos en este apartado vamos a tener una muy buena referencia acerca de que lúpulo es apropiado para el estilo que queremos recrear eh a no ser que sea un estilo libre lo cual también es perfectamente válido y es lo que enriquece también a a lo que hacemos ¿no? a hacer cerveza el poder ser creativo el poder eh brindar cosas nuevas eh así que y a su vez bueno es algo totalmente dinámico la última edición de la guía incluso en uno de los apéndices se incluyó a la hipa argenta como como estilo propiamente dicho lo cual bueno eh Leo sabe mucho de eso y también estuvo trabajando con durante el desarrollo de la hipa argenta lo cual es un orgullo para nosotros eh así que bueno eh para esto también acá tenemos algunos ejemplos de lo que estaba hablando ¿sí? por ejemplo una Monich Health si vamos ahí el número que está entre paréntesis eh en realidad es un un código alfanumérico que que tienen los estilos para poder ubicarlos en la guía es netamente eso es para poder clasificarlo y poder ubicarlo eh bueno la guía recomienda lúpulos SASS Best Beater estilo inglés por supuesto lúpulos ingleses en la América NIPA eh lúpulos americanos o del nuevo mundo ¿no? que se denomina también otros lúpulos muy interesantes que se han desarrollado y se están eh y se están cosechando en Australia en Nueva Zelanda ¿sí? que no son zonas lúpuleras por excelencia pero tienen muchas cosas buenas y nuevas para ofrecer eh bueno en el caso de la hipergenta lúpulos básicamente nacionales variedades nacionales ¿sí? también hay otros estilos que como les había dicho no tienen un protagonismo de lúpulo tan marcado en donde la guía a veces da una referencia o más que una referencia una preferencia pero no no hace falta atarse una variedad de lúpulo ¿sí? que si está en una competencia nadie te lo va a penalizar o como no tiene un protagonismo tan fuerte directamente el foco va a estar en otro lado como puede ser Blonel o ni hablemos de las Specialty ahí donde podemos es una de las categorías más interesantes porque es la que nos permite jugar no solamente con los ingredientes básicos que conocemos sino con muchísimos otros y bueno vamos a empezar a hablar de efectos técnicos ¿sí? habíamos dicho que el hash la astringencia tiene gran parte de su origen en los polifenoles habíamos visto que los polifenoles también pueden otorgar un montón de características deseables de hecho participan en la en la coagulación de proteínas habíamos dicho generan un amargor más agradable hasta que nos pasamos y no solamente provienen del lúpulo ahí no no vamos a castigar dato al lúpulo el 70% de los polifenoles son de la familia de los taninos que también es un polifenol y que provienen de la cáscara del grano no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque el eje de hoy es el lúpulo pero sepan que también el amargor poco amable si vamos a hablar de defectos técnicos puede venir por esa estringencia que proviene de los taninos presentes en la cáscara bueno también los taninos pueden venir dijimos de la materia vegetal del lúpulo son perdón taninos no polifenoles no todos los si bien los taninos son polifenoles no todos los polifenoles son taninos pueden provenir de la madera en donde también ahí estamos hablando de taninos y pueden venir en algunos adjuntos semillas cáscaras de fruta son característicos por el alto contenido de polifenoles especialmente las cáscaras de fruta por ejemplo los cítricos tienen una alta cantidad de flavonoides los flavonoides están dentro de la familia de los polifenoles son parecidos a los taninos y tienen un amargor también demasiado desagradable persistente es el ollejo blanco que está en la cáscara de las naranjas de los limones van a notar esa presencia por ejemplo en estilos como la wheat beer en donde se adicionan cáscaras y semillas de naranja amarga si no lo dosificamos bien o si no tenemos algunas precauciones o nos pasamos con la cantidad seguramente ya sumado a que es un estilo de pocos ibu es un estilo que no busca caracterizar demasiado el amargor sino que la complejidad viene por otro lado si nos pasamos con ese ingrediente vamos a poder notar algún efecto negativo de jarch y que por supuesto no es deseado en el estilo bueno como medidas preventivas habíamos hablado un poquitito había mencionado el tema del agua sobre todo en cervezas lupuladas es muy importante la concentración de iones particularmente los sulfatos tienen un efecto que suaviza el amargor de alguna manera lo amalgama mejor lo redondea en la cerveza terminada y entonces es muy importante conocer la concentración de iones y estos son los iones que más le importan al cervecero calcio sulfato carbonato cloruro y magnesio acá vemos que los estilos con alta carga de lúpulo IPA strong bitter tienen niveles de sulfato superior a 200 esto lo podemos lograr aditivando el agua con sulfato de calcio sulfato de magnesio también porque no cloruro de calcio en el caso del cloruro de calcio lo cito porque el calcio si bien no está reconocido para el amargor como un ión fundamental en términos de armonizar si es para mí uno de los iones más importantes en términos de que interactúa en todo el proceso es cofactor enzimático durante el macerado o sea que lo tenemos presente en el mash a su vez gran parte de ese calcio queda retenido con el bagazo por lo tanto siempre hay que o lo sobredimensionamos un poquito o reponemos un poco después del lavado en la olla de hervor eso es un poco a criterio y a cada uno le quede cómodo pero después también actúa en la coagulación de proteínas para la formación de turbio caliente y es también otro otro oligoelemento fundamental para el desarrollo de las levaduras y para una fermentación sana así que bueno también me gusta citar que siempre hay que cuidar como regla general niveles de calcio sulfato y carbonatos dado que los carbonatos no solamente que en este tipo de cervezas por ejemplo o sobre todo en las cervezas livianas que tienen que quedar bien limpias cervezas claras como una Pils o una Colch es tiene un efecto bastante nefasto sino que también es el ión que más influencia tiene sobre el pH y ya le di el pie para el próximo punto que es hablar un poquitito de pH el el pH aumenta aumenta la solubilidad de pH elevado aumenta la solubilidad de los taninos tanto de los que provienen los que van a dar efectos positivos y que provienen del lúpulo como los que van a dar efectos negativos proveniendo de la malta esto es muy importante también entonces cuidar el pH durante todo el proceso un error bastante normal entre los que empezamos yo me incluyo en algún momento también lo hice de esa manera hasta que bueno después lo lindo que tiene esto es que cuando uno va dominando los procesos y va cocinando y se va informando uno elige hasta dónde complicarse la vida pero bueno yo en aquel momento preparaba solamente de manera muy cuidadosa el agua del macerado que no está mal pero es algo incompleto después del macerado viene el lavado de granos si yo en ese lavado de granos no corrijo eficientemente el pH y bueno la cantidad de sales la podemos discutir pero también habría que corregirla a mi criterio y bueno ahí estoy arrastrando taninos ahí estoy aportándole cosas sinteseadas a la cerveza es importante conocer y cuidar la calidad de todo el agua durante el proceso bueno seguimos con prevención ya hablamos un poquito de agua básicamente gente sales pH acorde al estilo y bueno también me olvidé de mencionar los perfiles de agua para cada estilo si bien no los van a encontrar en la guía BJCP hay muchísima información disponible en los software cerveceros Realbeer Brewfriends Brewmatic que es un desarrollo nacional de Lautaro Cosani que es socio de Somos Cerveceros hay muchísima información disponible no solamente para el perfil de agua y una manera fácil de corregirla siempre invariablemente les va a pedir como dato de entrada las características de su agua que bueno en cualquier si es agua de red en cualquier municipio deberían darle acceso a los valores al menos a los valores básicos ¿sí? pero lo mismo que si compran agua de Osmosis algunos también es útil pero bueno básicamente eso cuidar características del agua sales pH siguiendo con los métodos de prevención selección y utilización de lúpulos hablaba hoy Leo de para dar amargor no tenía mucho sentido no solamente por el tema económico sino también por un tema de practicidad hacer dar un amargor con lúpulos de bajo alfa ¿sí? sino que más hoy en día que tenemos variedades que son super alfa en ese sentido y bueno también un poco el fundamento no viene no viene solamente por el lado económico sino que también estamos agregando en el caso hipotético ¿no? de hacer una cerveza con sobre la base de yo elegí acá por ejemplo con el método de Tinset 100 litros de mosto 1050 para 25 eubus algo que cualquiera a nivel home lo puede hacer lo podemos extrapolar a 20 a 50 va a seguir siendo prácticamente lo mismo si usamos un nugget de 12,1 alfa tendríamos que agregar solamente 66 gramos si en cambio usamos un spalter que ya es de la familia de los lúpulos nobles poco alfa buena relación beta alfa estaríamos logrando un amargor más amable pero estaríamos poniendo un poco más de un 300% de de la cantidad inicial tomando como base ¿no? de la adnale estaríamos poniendo un 300% más ¿sí? eso el exceso de materia vegetal ya nos va a dar exceso de taninos nos va a dar ese gusto a pasto recién cortado grassi ¿sí? que hay gente que le gusta hay gente que no yo no soy muy amigo de esa nota y bueno y también hay estilos en los que definitivamente no va entonces bueno tratemos de usar lúpulos de alto alfa ácido para las adiciones de amargor también el exceso de materia vegetal nos puede llegar a dar heif o turbio por exceso de proteínas que nos llegan a coagular después bueno ¿les suena esto? ya la vimos hoy bueno esta es una de las diapositivas de las tantas que están tan buenas y con tanto contenido que nos mostró Hernán en donde hablamos un poco de la calidad de amargor medida por un panel sensorial entrenado ¿no? calculo que los los indicadores bueno si bien son arbitrarios después cuando mucha gente llega a un consenso nos da un valor confiable y que dentro de la subjetividad de cada uno logra terminar siendo objetivo ¿sí? bueno ¿por qué se las mostré? porque vamos a ver un poquito un ejemplo en el cual usando dos lúpulos dos lúpulos nacionales agarré el caso emblemático de una hipergenta ¿sí? en el cual tenemos como objetivo una relación beta alfa preferentemente mayor a 0.5 y un porcentaje de isocomulonas menor a 30 que es basado en los gráficos que nos había mostrado Hernán o el que puse yo recién nos da una calidad de amargor razonablemente buena por encima de cerca del promedio o por encima del promedio ¿sí? suponemos parecido a lo anterior 100 litros de mosto densidad original 1060 50 IBUS calculados con TINCET se habrán dado cuenta que es el que yo uso y una relación de IBUS de encejo original de 0.83 lo cual para este estilo es atinado y estamos dentro de la zona en la cual ya es un poco riesgoso hay que tener ciertas precauciones ciertos cuidados con el HARCH ¿verdad? tenemos a mano Castell ¿sí? los datos bueno me los facilitó Hernán de la cosecha 2017 o sea que son cálculos hechos con datos reales de lúpulos que tenemos disponibles ¿sí? porcentaje de alfa ácido 7.6 beta 6.76 eso nos da una relación beta alfa de 0.89 lo cual es muy buena ¿sí? y un porcentaje de comulona ya no tan bueno ya ahí se nos pasa de la carita feliz a la carita no tan feliz de 36.5 si tuviéramos que usar el 100% para una edición de amargor lo cual bueno ya habíamos visto que tampoco tiene mucho sentido pero nos daría un total de 230 gramos y bueno tendríamos una cerveza con un amargor quizá no tan amable a veces estos no dejen de tomarlo como indicadores no es la verdad absoluta esto hay que cocinar hay que degustar hay que entrenarse sensorialmente ¿sí? para hacer las cosas con criterio pero bueno tratando de utilizar las herramientas que tenemos a mano es bueno a veces tomar esta precaución pasamos al caso del nugget 12.72 de alfácido es bueno beta 5.19 lo cual nos da una relación beta alfa bastante más pobre 0.41 que está por debajo del objetivo que nos habíamos puesto ¿sí? pero un buen porcentaje de comulonas porque estamos abajo de los 30 ¿sí? si usáramos 100% este lúpulo para amargor estaríamos en el orden de los 138 140 gramos ¿sí? bueno básicamente lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio bastante básico vamos a secuenciar un poquito el cálculo para que se den cuenta que no es nada que no se puede hacer y que bueno se basa en reglas de tres simples y utilizando la información que nos dan los proveedores un poco el objeto de este cálculo es que pidamos aprovechemos y exijamos también información a nuestros proveedores ¿sí? el sector del lúpulo bueno lo comentaba Hernán lo comentó Leo ha crecido mucho está creciendo le tenemos que dar una mano y lo están haciendo muy bien o sea que todo esto es parte de lo mismo es parte de que ellos mejoren su trabajo y de que nosotros podamos mejorar el nuestro pero para eso hay que trabajar en forma mancomunal ¿sí? bueno dijimos que ah el cálculo perdón yo la primera iteración que hice por una cuestión de simplicidad hice 50% de los de los alfácidos de los cuales iba a ser responsable Nugget 50% para Cascade ¿sí? no me había dado tan bien la relación de porcentaje de comulones ¿sí? entonces ya intuitivamente uno ve dónde está la pata floja y se corre un poquito para el lado que necesita darle más apoyo entonces terminé iterando en una segunda iteración dando un 40% de esos SIBU con Cascade y un 60% con Nugget en realidad no es tan así esto es un cálculo simplificado no es una cerveza la cual yo no haría nunca con una sola adición a los 60 minutos pero ya les comentaba que sobre eso lo va lo va a profundizar Hernán Castellani durante la charla de técnicas de lupulado ahí tenemos que jugar con distintas adiciones con distintos lúpulos pero bueno esto como herramienta básica para arrancar en el cálculo es correcto los gramos de alfácido y no vienen otra cosa más que de multiplicar el porcentaje de alfácido por la masa en gramos utilizada que ahí ya la tenemos calculada por Tinser también dividido 100 lo mismo con beta son datos que tenemos a mano para cada lúpulo la masa es la misma y conocemos los porcentajes de beta y los gramos de comulona van a salir como es un porcentaje respecto de la cantidad de ácidos alfa porque recordemos que la comulona es una fracción de los alfácidos va a provenir de meter el resultado de la fórmula número 1 multiplicándolo por el porcentaje de comulona dividido 100 son cuentas muy sencillas donde básicamente lo que hacemos es aplicar porcentajes si aplicamos estos números para cascade nos da 6,91 gramos de alfácido 2,52 de comulona y y de beta 6,13 aplicándolo para nugget tenemos 10,56 en alfa 4,31 en beta 2,53 de comulona estos son simplemente números que vienen de aplicar estas fórmulas ahora lo que hacemos es simplemente sumar los alfácidos totales que viene de la suma de estos dos números 6,91 10,56 que eran lo que aportaban el cascade y el nugget los beta totales que se hacen de la misma manera y la comulona total que también van a venir de estos dos números 252 253 ya haciendo el cociente simplemente entre beta y alfa nos queda una relación beta alfa de 0,6 que está incluso por encima de lo que nos habíamos planteado como objetivo de no estar por debajo de 0,5 y un porcentaje de comulonas casi el 29% que está muy cerquita del límite que nos hayamos propuesto pero siendo un poco optimista está bastante mejor que los 36,5 que nos ofrecía por su cuenta únicamente el cascade ¿sí? bueno de esta manera combinando los lúpulos que tenemos a mano y teniendo disponibles los informes de de composición de los lúpulos vamos a poder hacer un poquitito más en pos de la calidad de la cerveza básicamente del amargor ¿sí? de tener un amargor un poco más limpio más amable sin sin escatimar en ibus precisamente ni cuidándonos en la relación ibu-densida inicial pero bueno para para la combinación de lúpulos aparte de estos cálculos que son bastante duros que nos aportan una herramienta pero son bastante duros lo que vale es cocinar ¿sí? y cuando recibimos un lúpulo no solamente mirar la información técnica sino abrir la bolsa o leerlo ver qué características sensoriales va a aportar es así como se recomienda mirar un poquito la parte teórica la parte dura de cuentas y cálculos también es muy importante lo otro bueno el deterioro de alfácidos el deterioro de alfácidos dijimos que bueno después lo vamos vamos a hablar un poquitito también de la parte sensorial no solamente o sea el deterioro de alfácidos si no lo tenemos en cuenta si nosotros compramos un lúpulo que pensamos que tiene 10 alfa y por deterioro o malas condiciones en realidad tiene 6 puede pasar tranquilamente lo que vamos a tener es un error en nuestro cálculo de IBUS ¿sí? normalmente eso no viene solo viene con otras asociado con otros defectos ya más de la parte sensorial pero ya eso nos va a modificar nuestro balance nos va a modificar muchísimo las características de nuestra cerveza en lo que es el amargor relativo ¿sí? el deterioro de alfácidos tiene mucho que ver con la variedad del úpulo fíjense en esta comparación es conservación de alfácidos en porcentaje sobre bolsas que no fueron purgadas de oxígeno pero sí que fueron conservadas a distinta temperatura ¿sí? fíjense que invariablemente de la temperatura de almacenaje siempre el que está marcado en verde galena es el que mejor se conserva ¿sí? por otro lado el casquete siempre ha sido el que más sufrió sobre todo en condiciones que ya no son recomendables para almacenar el úpulo que son prácticamente temperatura ambiente 20 grados y vemos como con el descenso de la temperatura un grado menos 6,5 menos 15 vamos teniendo una mejor conservación del lúpulo a lo largo del tiempo ¿no? bueno también tiene que ver habíamos dicho que se desprende de la gráfica temperatura de almacenamiento lo que no lo que no está en la gráfica es exposición al oxígeno bueno sabemos que el oxígeno como su nombre lo indica oxida eso trae deterioro de alfácidos oxidación de de resinas de taninos de perdón de polifenoles ¿sí? y eso no solamente va a a deteriorar la cantidad de alfácidos sino que va a traer muchísimas otras notas hay autores como Ray Daniels en su libro The Signing British Beer que dice que hasta por debajo del perdón por encima del 65% de conservación de alfa no hay que hacer correcciones porque a su vez esos compuestos de oxidación que se generan también aportan amargor relativo pero en realidad si bien no desmerezco no soy quien ni mucho menos para desmerecer a daños si es una realidad también que lo mejor es tratar de conservar esos lúpulos lo mejor posible y poder de alguna manera garantizar las cuentas que estamos haciendo ¿sí? porque ese deterioro de alfa si bien se puede compensar con otra cosa siempre viene acompañado de otras consecuencias que no van a ser positivas necesariamente y bueno acá tenemos otra de las consecuencias que son la generación de off flavor por lúpulo vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito entonces brevemente de las medidas preventivas para la conservación de los lúpulos no solamente en la cervecería sino también pedírsela a nuestros proveedores ¿no? en los últimos años tuve el agrado de encontrarme ya con bueno en el caso de Hernán que implementó las bolsas aluminizadas con atmósfera modificada con nitrógeno que es un desinerte en el caso de la cervecería si podemos al menos hacer una purga con CO2 que muchos prácticamente todos tenemos a mano un tubito de CO2 con un regulador si se consume en un tiempo prudencial es suficiente pero bueno en el caso de almacenajes largos el hecho de atmósfera modificada almacenamiento al vacío y con frío por supuesto da muchísima más estabilidad y confiabilidad al lúpulo que estamos usando creo que es el camino que hay que tomar bueno también consecuencias de envejecimiento excesivo falta de cuidado dan lugar a esas reacciones de oxidación que ya las no voy a redundar demasiado en eso olor a queso sudor pies los descriptores más comunes para esto es el ácido isobalérico el butírico el 2-metilbutírico que es el butírico por ejemplo la fermentación butírica se da mucho en quesos justamente en quesos de pastadura de almacenaje largo y es un poco hay bastante semejanza con esos lúpulos que ya te ponen amarillos si ponemos un poquito el foco en eso incluso hacer el ejercicio de dejar un par de pellets a la que te criaste al sol un par de semanas y ver que características sensoriales tienen es algo que podemos hacer tranquilamente cualquiera de nosotros es separar un par de pellets y nos va a abrir un poco más los sentidos para saber cuando estamos adelante de un lúpulo deteriorado es algo muy sencillo que podemos hacer que no cuesta nada y a su vez también nos vamos a dar cuenta si se encuentra presente en alguna cerveza y como excepción cervezas lámbicas en las cuales se usan lúpulos avejentados pero se usan lúpulos demasiado avejentados en los que ya esas notas no son tan fuertes hay un pico de formación de estos compuestos y después se empiezan a volatilizar y bueno dentro de dentro de los off flavor que se pueden ocasionar como causa raíz el lúpulo este no lo es tanto ¿por qué? porque en realidad esto habla de malas condiciones de almacenamiento de la cerveza del producto terminado si bien el que reacciona es la isomulona con la riboflavina que es la vitamina B2 que es un metabolito básicamente que produce la levadura bueno lo podemos tomar dentro de los off flavor que pueden provenir por el lúpulo si bien acá ya el lúpulo está todo dicho prácticamente lo usamos la cerveza está terminada fermentada nos pueden dar estas notas bueno es una reacción química catalizada básicamente por la luz visible y parte del efecto ultravioleta se da por las longitudes de onda por debajo de los 520 perdón por encima de los 520 nanómetros y lo que se forma es 3-metil-2-butano-tiol conocido como mercaptano muchas veces le dicen mercaptano al gas natural de manera errónea porque es uno de los componentes impactos que se le aditivan al gas natural al n-propano al n-butano para poder detectarlo de manera digamos de manera olfativa más fácil pero en realidad el componente impacto es este que es muy parecido al almiscle que tiene el zorrino como método de autodefensa incluso también se asocia este flavor a pis de gato o sea cosas que no son para nada agradables es muy común en botellas que tienen envase transparente ¿por qué? porque habíamos dicho que se ocasiona por la acción de la luz ultravioleta las botellas ámbar son las más propicias y fíjense que la gran mayoría de las cervezas vienen en botellas ámbar filtran el 80 a 90% de los rayos ultravioletas o del espectro visible la botella verde ya tenemos un 50 60% y la botella cristal prácticamente no absorbe nada está está dejando está filtrando únicamente aproximadamente el 10% de esas longitudes de onda por lo tanto algunas algunas marcas usan botella verde transparente por razones estéticas o de marketing y desconozco si la botella verde es más barata que la ámbar pero bueno también puede haber algún tema comercial ¿por qué no? o tienen este olor azorrino característico ya casi como una impronta digamos de sus de sus cervezas o usan isomulonas modificadas que no reaccionan con la riboflavina ¿si? ese producto también existe en nuestro caso no sería a mí al menos no me resulta atractivo siendo preferentemente teniendo conciencia de esto y cuidando la estabilidad y el almacenaje de la cerveza terminada no deberíamos tener ningún problema de este tipo y bueno vamos a hablar un poquito de esta fracción de de la rueda de de la rueda de flybor acá tenemos compuestos azufrados ¿si? ahí podemos ver el cati que es el olor a gato ¿si? está por ahí también bueno está garlic acá mercaptano ¿si? putírico estos son muchos de los off-flybor que acabamos de mencionar ¿si? hay algunos algunas variedades de lúpulos sobre la cual de esto no hay demasiada información en la detallada en la bibliografía pero básicamente porque también es un poco tramposo la concentración de compuestos azufrados tiene mucho que ver con el tiempo en el cual se cosecha el lúpulo entonces cerca del tiempo de la cosecha varía mucho semana a semana de hecho yo lo consulté con Hernán y él me comentaba que durante la experiencia de su viaje se encontró con que los centros especializados en la región de Salentau están analizando prácticamente día a día la concentración de compuestos azufrados estos compuestos azufrados son los que nos pueden traer notas bueno a orín de gato cebolla ajo mercaptano ¿si? yo en mi caso probé una una IPA con adicciones tardías de Cluster que después sí encontré en la bibliografía que para ese uso es un poco puede ser un poco peligroso hablamos de adicciones tardías porque afortunadamente estos compuestos azufrados son bastante volátiles entonces en una variedad super alfa como Apolo en la cual básicamente y casi exclusivamente la vamos a usar como adición de amargor no tenemos ese riesgo ¿si? pero bueno tenerlo un poquito en cuenta también esto forma un poco parte de los que les recomendaba hoy no solamente quedarse con la ficha técnica sino oler los lúpulos probarlos ver cómo vinieron porque una partida puede venir de hecho bien distinta que la anterior para bien o para mal ¿si? de acuerdo a lo que nosotros queramos lograr en nuestra cerveza el perfil deseado había hablado Hernán hoy de reemplazar variedades de lúpulo basándose en el cálculo del inalol para intensidad de aroma pero bueno invariablemente lo que no vamos a lograr es el mismo perfil y eso pasa no solamente entre variedades de lúpulo sino con la misma variedad entre distintos productores por eso estaba muy atinada la pregunta que se hizo hacia el final de la charla de Leo ver si el lúpulo de Mar del Plata iba a ser igual en perfil que el lúpulo del Bolsón y probablemente no lo sea y está perfecto pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de meterlo en la olla o en un fermentador eso reitero nos va a hablar un poco más Hernán así que bueno en resumen la planificación selección de lúpulos de manera integral hay que hacerla desde el primer momento antes de empezar la cocción es una buena práctica ver si compramos lúpulos para esa ocasión ya lo vamos a tener prácticamente definido pero si más o menos vamos a ver a ver que tengo para trabajar bueno planificarlo planificarlo antes en el momento en que llenamos la olla de hervor que estamos ajustando agua o siempre que se arma la receta planificar maltas ajuste de agua y planificar los lúpulos que es algo que por lo general se hace sobre la marcha y tenemos que tratar de bueno eso evolucionar un poquito y tratar de planificarlo antes si bien después a mi siempre me pasa yo siempre tengo que retocar un poquito sobre la marcha por un tema de rendimiento por un tema de que durante la cocción a veces no es un relojito suizo sino que hay algunas pequeñas variaciones y uno tiene que estar a la altura de la circunstancia para poder subsanarlo pero siempre ya con la idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo en cuanto al lúpulado y hacerlo de manera integral ajuste de aguas habíamos hablado de sales pH selección de lúpulo de acuerdo al estilo y de acuerdo a lo que queremos a lo que queremos lograr en cuanto a perfil técnicas de lúpulado y condiciones de almacenamiento tanto del lúpulo y de la cerveza dentro de la selección de lúpulos podemos incluir un poco lo de los lo de contemplar relación beta alfa ¿sí? o sea selección de lúpulos desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista técnico que es lo que nos ofrece ¿sí? y bueno yo para para despedirme de alguna manera les quiero dejar una una frase que a mí me me ha me ha motivado mucho y me acompaña siempre a lo largo de las cocciones y a lo largo de bueno de todo este camino tan maravilloso en el cual también he hecho muchas amistades y justamente esta frase salió hablando de cervezas con mi amigo Martín Polidoro que también es socio de Somos Cerveceros capacitador y bueno es la siguiente una cerveza es el una buena cerveza perdón es el resultado de una sumatoria de detalles ¿sí? hoy estamos hablando del lúpulo pero también es importante fijar los parámetros del match fijar los parámetros de receta cuando estemos cancheros con eso y bueno a ver cómo estoy trabajando con mi levadura ¿sí? estoy haciendo bien la tasa de inoculación por ejemplo es correcta estoy oxigenando estoy o sea creo que ya lo dije hoy esto es lo lindo que tiene que uno en la medida que va conociendo el proceso va queriendo mejorar se puede complicar hasta donde quiere yo todavía el techo no lo conozco y creo que no lo voy a conocer tampoco es lo lindo que tiene todo esto y lo que quiero compartir así que bueno muchas gracias aplausos 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 a ver mal Nacho mal son y 59 te dije que era hasta la 1 un lujo hay preguntas para Nacho una temperatura de conservación del lúpulo muy claro el deterioro de alfa ácidos me pregunto si por el porcentaje de agua u otras cosas puede haber efectos secundarios no sé que se rompan estructuras y que eso genere después otro tipo de resultados en la cerveza la cantidad de agua es un parque fundamental para la conservación de muchísimos productos del caso que siempre está orientada principalmente a la estabilidad microbiológica de cualquier alimento en este caso bien va a estar asociada a la cantidad de movimiento que tengan los radicales libres y todos esos compuestos que van trabajando haciendo un trabajo silencioso pero continuo en pos de la oxidación y el deterioro pero bueno perdería si perdería estabilidad indudablemente los los peles se secan entre un 8 y un 12 porcentaje residual y bueno hay que tratar de ser cuidadoso con eso creo que en ese sentido venimos siempre muy bien yo nunca he recibido peles con una carga de humedad al menos apreciablemente excesiva pero si vos tenés peles húmedos o usalos pronto o o no los guardes si a ver el frío básicamente el frío seca lo que va a hacer va a ocluir humedad que se transpira la bolsa no no porque si absorbe humedad es hidroscópico tiene un 10 12% de humedad estamos encima en un ambiente cerca de la olla de cocción en donde la humedad es muy alta por la evaporación y el pelete es hidroscópico absorbe humedad enseguida se hincha y bueno eso lo recomendable es usar lo que vamos perdón pesar lo que vamos a usar rápidamente si podemos juzgar con CO2 la bolsa y cerrarla prolijo mucho mejor o incluso hay unas envasadoras al vacío que son muy económicas relativamente económicas por ahí es un poco cara la bolsa pero tampoco es algo que sea inaccesible y volver a meterla en el frise rápidamente una vez abierta la bolsa ¿en cuánto tiempo habría que la oxidación no hacía y bueno no, no, no en dos días no, no no se debe oxidar un lúpulo en dos días pero siempre hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible habíamos visto en las gráficas que con un año de conservación un lúpulo bien conservado incluso en la gráfica esa no estaba contemplada el barrido de oxígeno eran bolsas que se habían simplemente cerrado y después de un año se vio la conservación que tenían en lo que es alfa ¿no? había valores aceptables si uno cuida todas las condiciones lúpulos yo creo que el lúpulo de dos años si está bien conservado puede ser sin problema ¿sí? sí, sí pero va mucho en los cuidados que tiene uno y bien que los proveedores también hagan las cosas bien y no lo digo solamente ni mucho menos por los productores de lúpulos sino también muchas veces por la distribución y por las manos que va pasando ¿sí? ¿no hay aprovechan mejor? de hecho de la fórmula que vimos hoy no es el mismo factor de utilización para... es que eso no lo mencioné gracias necesito acordar no es la misma utilización para pellet que para flores ¿sí? por lo general las flores obviamente al tener sus glándulas de lúpulina mucho más expuestas son más susceptibles a la oxidación ¿cuál sería lo más ¿cuál sería lo más común? y inertizar o vacío y frío si no tenés acceso a una atmósfera modificada ya con frío vas a poder ralentizar bastante todo lo que son las reacciones de oxidación y si no contás con ninguna de ellas ya no puedo hacer más nada por favor gracias